Buenos días, 9 con 31 minutos de la mañana, ya prácticamente en la fase final de este telediario, pero todavía mis compañeros y yo continuamos con información importante, por supuesto también incluyendo la información del pronóstico del tiempo durante esta tarde en Monterrey, 32 grados de máxima, el ambiente es caluroso, el cielo parcialmente sueleve y también continúa esta sensación de incomodidad, algo bochornoso por la tarde y es que la humedad no se acompaña, pero ya no hay precipitaciones y al finalizar este día 25 grados, templado con algunas nubes, hablamos de las próximas jornadas donde va a aumentar más la temperatura el próximo jueves, parcialmente soleado, medio nublado, mínima de 20, máxima de 34 grados, definitivamente es un ambiente caluroso, la probabilidad de lluvia al menos en un 20%, este porcentaje toma fuerza durante el fin de semana, el viernes, medio nublado con viento, mínima de 19 y máxima de 29 grados, la probabilidad de lluvia son 40% durante el viernes y el sábado ya completamente nublado, lluvia y viento empieza a bajar la temperatura y es que va a llegar ese sistema frontal que aporta los cambios en la ciudad durante el próximo sábado, mínima de 14 y máxima de 18 grados, después de alcanzar 34 grados durante el jueves va a bajar hasta 18, hay que tomarlo en cuenta, el domingo y lunes, parcialmente soleado, medio nublado, 13 a 18 grados como temperatura mínima, la máxima aumenta y alcanza entre los 24 a 28 grados, más detalles hoy en sectores como General Escobedo, en Santa Catarina, en San Nicolás, en San Pedro, también hacia Guadalupe, parcialmente soleado, medio nublado, caluroso el ambiente durante esta tarde con 30 a 33 grados como temperatura máxima, hoy en Anáhuac, Sabines, Hidalgo, China, Caberete y Montemorelos, parcialmente soleado, medio nublado, la temperatura máxima es alta, 33 a 34 grados y caluroso, hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, continuamos con mucho más, aquí en Telediario, en El Cambio, buenos días.